¡Hola amigos! ¿Cómo están? Nuevamente aquí a Mi Delicia. ¿Para qué? Hoy día vamos a preparar unos ricos y exquisitos bolones de verde con chicharrón y con queso. Vamos con los ingredientes para luego pasar a hacer paso a paso cada una de las cosas que vamos a hacer para realizar unos ricos bolones de verde. Para comenzar tenemos el primer ingrediente y principal que es los verdes. Vamos a acompañar con el chicharrón y vamos a acompañar con queso. Para la masa del verde yo los hago cocinados. Vamos a utilizar mantequilla y sal. Y vamos a preparar el chicharrón primerito para luego proceder a pelar los verdes y a cocinarlos. Ya comenzamos picando nuestro chicharrón. Esta es la grasita del chancho que venden en cualquier supermercado o igual mercado de nuestra ciudad. Así picamos la grasita para hacer nuestro chicharrón. Esto ya está lavado, por eso ahora estamos picando. Una vez que picamos esto muy pequeñito, vamos a poner en nuestra pailita para que se nos haga el chicharrón. Bien, hemos colocado agua, ahora vamos a colocar nuestro chicharrón. Aquí va un poquito de sal. Y vamos a poner un poquito de aliño del que yo ya les he enseñado a hacer. Aquí va nuestro aliño, que por cierto ya les dejo aquí el video de cómo se prepara el aliño de Ani Delicia. Ahora sí, alcemos la llama para que se hagan nuestros chicharrones. Vamos a comenzar a pelar nuestros verdes y le vamos a poner a cocinar en molla de presión. Esta es mi manera de realizar, de hacer los bolones de verdes. Otras personas lo harán muy diferente. Bueno, yo lo hago de esta manera. Esta cantidad de verdes, que son dos, cuatro, cinco, seis verdes. Esperemos que nos salgan unas cinco bolas de verdes. Miren, aquí vamos a colocar la sal. Aquí está toda la sal. Vamos a cocinar con sal. Y colocamos agua. Lo que tapa el verde, ¿ya? Una vez que hemos puesto la sal, el agua, vamos a colocar un poquito de color. ¿Para qué? Para que nuestros plátanos se hagan amarillitos y salgan unos bolones amarillitos. Ahora sí, vamos a esperar que se cocinen nuestros platos. Mientras tanto, miren cómo está quedando nuestro chicharrón. Esto ya mismo comienza a botar su propia grasita y comienzan a hacerse los chicharrones. Miren cómo está quedando nuestros chicharrones. Ahorita solamente vamos a esperar que se sigan dorando. Esto va a salir igualito que el plátano que pusimos a cocinar. El plátano verde. Ahorita solamente esperemos que se termine de dorar ya nuestro chicharrón. La grasita, miren, va botando el mismo chicharrón, va botando la grasita. Miren esta delicia de Ami Delicia. Ya está nuestro chicharrón bien doradito. Ahora vamos a sacar para que se nos desculpe. Vamos a sacar y le ponemos aquí con un papelito absorbente de cocción Este aceite, esta mantequita no le movemos porque aquí mismo vamos a preguir los bolones Han pasado ya 15 minutos de lo que hemos estado haciendo cocinar los verdes en esta olla de presión Ahora vamos a apagar la cocina y a enfriarle la olla de presión Ahora que ya nos sale vapor de la olla de presión porque ya le hemos hecho de enfriar con agua fría Le abrimos Miren los verdes están amarillitos Ahora vamos a botar esta agua y comenzamos a majar nuestro plato Miren aquí sale nuestro plátano y vamos a seguir aplastando en la palita donde hicimos el chicharrón Miren, pero hemos sacado, hemos sacado la grasa Ha quedado solamente el conchito que deja el chicharrón Comenzamos a aplastar Miren una vez que está ya amasado todito El plátano está amasado, vamos a colocar la mantequilla Y de ahí empezamos a hacerle de amasar el plato La mantequilla es para que nuestros bolones salgan suavitos Y ahí sí ya vamos a darle la forma del bolón Esta es la manera que hace Anidelicias Aquí en el patio de comidas de la plaza comercial Michelin Ahora vamos a rallar nuestro queso para hacer el bolón de queso Este queso es el queso no parela El que se hace chicle Ya Tenemos rallado el queso, ahora sí Vamos a hacer el bolón de queso y el bolón de chicharrón Miren, para hacer nuestro bolón de chicharrón Cogemos el chicharrón y lo unimos con la masa El chicharrón está aquí en medio de la masa Entonces esto vamos a hacer Un bolón grandecito Para que cada una de las personas que se sirvan El preparado y el bolón nuestro Queden satisfechas Ya que son grandecitos Y va la gente a quedar satisfecha con el bolón Preparado por la mano de ustedes Yo les enseño, cada video que yo les enseño Les enseño tal y cual como Anidelicias prepara Este es el bolón de chicharrón Miren, es grandecito Es todo lo que la mano avanza a coger Claro que podemos hacerle más grande Pero en esta ocasión vamos a hacer este Que está grandecito también Ahora vamos a preparar el de queso Vamos con el bolón de queso Este bolón es muy diferente Este le hacemos una ollita Este es el bolón de queso Cogemos un buen tanto de queso Y lo cerramos Asimismo, miren, es grande el bolón Nos vamos a ayudar con un poquito de aceite Para que dé forma al bolón de queso Le puse un poquito de aceite Miren, asimismo es grande el bolón Este es el bolón de queso Ahora vamos a freír Miren, este es el de chicharrón Y este es el de queso Vamos ahora a freír Aquí está puesto el aceite que salió del chicharrón Para freír nuestros bolones Colocamos Siempre tiene que estar el aceite Bien caliente en temperatura alta ¿Para qué? Para que se fríen nuestros bolones Vamos a colocar El de chicharrón Y el de queso Miren como se fríen nuestros bolones Ahí les dejamos hasta que se fríen Se deseen más doraditos ¿Para qué? Para que se hagan crujientes Este es el momento de nosotros comer Sentimos que están crujientes Falta de freír Miren, ya están nuestros bolones Siempre para saber si ya están nuestros bolones Tenemos que darnos cuenta que ya están duritos Miren, esto está ya durito Entonces vamos a sacar Y a poner en un recipiente Donde salga todito La grasa Lo que hemos hecho de freír Que absorba Aquí están nuestros Deliciosos bolones Ahora Vamos a servirnos Con un rico café negro ¡Ey, ey, ey! ¡Quitarán de ahí! Aquí están los bolones de queso y chicharrón Con un rico cafecito En Ani Delicias Con mucho cariño Para cada uno de ustedes Para que preparen en la casa Y se sirvan No se olviden, amigos De suscribirse a mi canal Muchas gracias Por la colaboración Que están haciendo a mi canal Les agradezco mucho Y van a venir muchos Videos más Y muchas sorpresas Muchas gracias, Ani ¡Gracias! ¡Gracias!